Esta es la música que queremos hacer, señor juez aplíqueme la ley Es el año 2, pero 1, 2, se te pega el arroz y no pulsas play Con Soriano y Hyder pon las manos al aire, no hay tiempo pa' descansar Es un fuera de serie con un fuera de serie, si no, ¿cómo se iba a llamar? Díselo, lo mejor de esta ciudad, lo traemos para ti, underground de calidad, real, es así Vienen sin clasificar, no hay estándar por aquí, un orgasmo musical, original y con frenesí Finos escraches y rimas con frases, sobre una instrumental, solo son Cuatro compases con clase y de paso, un repaso a la sociedad Hay que pasar a la acción, si no funciona el diálogo, acabaré en prisión Porque yo ya no me callo, no, reivindicación, a través de este micrófono La banda y fascista distribuyen por catálogo, de estos dos Fuera de serie, aquí no vais a encontrar, putas carros ni script No hay ostentosidad, solo hay rap, hasta el fin Fuera de serie, demasiado underground, no es lo que queréis oír No es apto para poder vender, ¿qué le voy a hacer?